Ay, dice que no me quiere, porque morenito soy Ay, dice que no me quiere, porque morenito soy Morenita es mi madre, morenito sal y yo Morenita es mi madre, morenito sal y yo En mi piel no hay duda, se respeta En mi piel que suda, hay pura sabrosura En mi piel no hay duda, se respeta En mi piel que suda, hay pura sabrosura Profundo mi piel resuena, que carga muchas heridas Profundo mi piel resuena, que carga muchas heridas Quitándose las cadenas, de las batallas vencidas Quitándose las cadenas, de las batallas vencidas En mi piel no hay duda, se respeta En mi piel que suda, hay pura sabrosura En mi piel no hay duda, se respeta En mi piel que suda, hay pura sabrosura Morena mi piel que ama, es prieta la piel que tengo Es prieta la voz que canta, soy prieto y vivo contento Es prieta la voz que canta, soy prieto y vivo contento En mi piel no hay duda, resuena Y mi piel que suda, ama En mi piel no hay duda, resuena Y mi piel que suda, ama En mi piel no hay duda, resuena Y mi piel que suda, ama En mi piel no hay duda, resuena Y mi piel que suda, ama En mi piel que suda, ama En mi piel no hay duda, resuena Y mi piel que suda, ama Resuena, ama Resuena, ama Resuena, ama Resuena, ama Resuena, Gary Gracias por ver el video.